¡Suscríbete al canal! ¿Por qué lo hicimos? Porque sí, ¿no? Tengo problemas cerebrales A veces Con su tarjeta de crédito podremos darle Y a veces Pues uno decide Hacer como estupideces Para llegar a cierto nivel de energía ¿No? Hoy es domingo, chavos Y no sé la puta Hueva que me cargo Pero aquí estamos Por ustedes No, últimamente Bueno, ahorita no hay noticias del nuevo contenido También, entonces no está así Sí, sí, sí ¿Qué les pareció el nuevo video de De FighterZ? ¿Qué opinan? Si se preguntan quién es Morgoth, ¿qué les sabrán Conforme vayan saliendo los videos? Yo soy Morgoth Él es Morgoth Luego les dejo mi link de canal de Twitch Y también mi usuario de Xbox Por si me quieren enviar mensajes O quieren combatir contra mí Yo más que dispuesto de ganarles sin ningún problema Yo no estoy muy seguro De qué día sale este video Pero yo estoy ya Muy ansioso Por que salga el nuevo Super Battle El Good Battle Ese Super Ajá, sí Super Battle Ball Heroes Oh, sí Para el Switch Oh, sí Estoy muy feliz Estoy un poco triste Porque hay una versión Que se llama Heroes Edition Que la verdad se me antoja un chingo Porque te regala Cinco cartas dentro de No es cierto Once cartas dentro del juego Y cinco cartas físicas Ajá Y están bien chingonas Pero al parecer no va a llegar a México Entonces lo voy a tener que pedir por Amazon Amazon si nos quieres patrocinar Aquí estamos Oh, sí Con mucho gusto hablamos de tu paquetería Ajá Y también de tus servicios Hablamos de tus paquetes Amazon si quieres Aquí hablamos de tus paquetes No te preocupes Y bueno, en este caso Pues vamos a hacer Super Battle Road El día de hoy Los tenemos Super Battle Road Fusion Fusion En este caso Es uno de los eventos Pues hay medio Hay más o menos complicadones Pero A mí me costó mucho trabajo Debo confesarlo Es mucho de suerte Porque tengo muchos Muy buenas unidades Ah, de hecho Gracias al nuevo Gogeta Extremity Awakened Lo logré Ok Yo me voy a ir con un equipo más Antiguito Digámoslo así Ajá No me voy a llevar al Extremity Awakened No me llevo al Gogeta nuevo Ok Entonces me voy a ir Con Gogeta Intelecto Con unidades semi gratis Para creer que también se puede Ok Y bueno Pues vamos a empezar Empecemos Este Y pues ustedes díganos también Cómo les ha ido En su día Día Así es Qué hacen Qué comieron Cuántas veces han ido al baño Me importa mucho Recuerden muchachos Si no van al baño diario Tienen problemas renales No se preocupen No todos No todos los seres humanos Van al baño diario O sea No Pero Posiblemente hay un problema renal Podría ser Pero Nada más Chéquense Chéquense que no sea algo malo Y ya Chéquenme el codo ¿Algo no estás a jugar ¿Por qué? Porque si chéquenme el codo No te está Te está pasando la línea ¿Qué pasó? Ah que pendejo No le metí item Vaya Vaya Bueno Por eso tal vez No lo ha pasado Bueno Ahorita Volveré a entrar En lo que tú lo pasas Varias veces No En lo que tú lo pasas Una vez Yo intentaré Unas varias veces Ok 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 Porque Si me cago de esa manera Está cabrón ¿No? Digo Lo bueno es que ya Estornié Y le seguí el super ataque Aquí a los dos ¿No? Es Popo y Cheyamu Pero Entonces está cagado Pero Aún así ¿No? Porque pues Así Así Y así Sin tantita pena Y voy a llorar Me gusta mucho cantar Muchachos Si No canto bien Pero me gusta cantar Si Nos damos cuenta Así Así Sin tantita pena Y voy a llorar Y voy a llorar Porque posiblemente Quiero No es cierto Puede ser Puede ser Puede ser Ok Estamos bien Salimos Salimos Ay Pensé que iban a aguantar más ¿Y no? Pues bueno No están aguantando Lo suficiente Ay muchachos No sé No sé de verdad Yo el día de hoy Estoy Estoy Cansadísimo ¿Y cuántas? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan cansado? Ayer me fui a una fiesta Ok A una pequeña cervecería Acá por la del valle Para quien no conoce La del valle Es una zona En México En la ciudad de México Es una colonia En la del valle Colecto Y bueno Así Y así Sin tantito Entonces pues Allí me fui a una fiesta Y estoy Debo decir Que estoy un poco Cansadito Bueno Pero te la pasaste bien ¿No? Sí, sí, sí A todísima Madre Todo chido Todo chido Qué bueno Y Tiene miedo Porque Tiene miedo ¿Por qué tiene miedo? Porque Dios ¡No! Ah bueno Esquiva, esquiva ¡Sí! Y así ¿Ustedes Van? ¿Salen? ¿Salen mucho chavos? ¿O juegan más? ¿Saben mucho? Salen Ah, salen ¿Saben mucho? Pues Tal vez ¿No? Puede ser Correcto Llámate a YAMU ¡Yay! Muy bien Yo ya maté a YAMU también Y voy contra Spopovich Ya deberíamos Spopovich ¿Cómo me gusta? Cuando se emputa Gohan Porque están madreando a Videl Que el pendejo Spopovich Y aparte Videl así Y le reviente el cuello Y así Y así Y aquí atrás Y todos No, no Se murió Videl queda descalificada De pronto se para Así Ya sé Y se acomoda el cuello de nuevo Y dices What the fuck man What the fuck Huyan Huyan si les pasa eso No se pregunten si peleó No sé No, no Huyan O sea No la caguen Sálganse de ahí Corran Si veo un apocalipsis zombie Ajá Ajá Cabeza Double tap No, no, no O sea Sí No, no, no O sea Muchachos ¿Cuál sería? Díganme por favor aquí en los comentarios ¿Cuál sería? Su táctica Para un apocalipsis zombie Un amigo nuestro Es un especialista Quirúrgico No voy a decir quién No voy a decir de qué Pero pues sabría reaccionar ante esa situación Obvio Claramente Sabría reaccionar ante esa situación Para decir que sí Creo yo Ajá O sea Antes que nada Ajá Yo lo que haría Sería mentar madres, ¿no? Ok Porque pues Güey Sí, sí, se vale, se vale O sea No es como nada A su puta madre, ¿no? Y viene No, no, no Mames Espérame tantito O sea, sí Pero Dicen Por ahí Que lo primero que tienes que sobrevivir Son los primeros dos meses Que es cuando empiezas Y todo así Y todo el pinche caos Y desmadre Entonces Guárdate dos meses en tu casa Ok Y ya que El digamos El caos como tal Baje Ya que Los zombies ya son zombies Los que sobrevivieron Ya sobrevivieron Ok Y demás como Ok, ahora sí Empiezas la táctica Ok, vamos a ver ¿Quién sigue vivo? ¿No? Uno de los grandes problemas Si hubiera el apocalipsis zombie Creo yo Sería Toda esa gente Que consume Cigarros Alcohol Coca-Cola O sea, imagínate Toda la gente Que tiene como cierta O sea, ciertos vicios ¿No? Café, por ejemplo Eh, pues ya no había producción de nada No, pero pues aprendes ¿Aprendes a hacer tu café? Sí Eso estaría muy interesante Debo decirlo La verdad Yo pensaría que sería como lo más Perfecto Ajá Entonces sí La gente eventualmente Tendrá que aprender Como los medios de producción Funciona Yo sé que suena muy mal El pedo sería Tienes que aprender Los medios de producción Mientras te ataca un zombie Güey Ajá Hay mucho tiempo Hay mucho tiempo Uy, ojalá no me muera ¿Por qué? ¿Por qué morirías, amigo mío? ¿Por este maldito Yakon? Ah Yo lo acabo de sellar Y ahorita voy a intentar Este Estonear Porque Sí Yakon Es como es muy peligroso Muy Pero regresando al tema de los zombies Una de las películas que más me gusta De zombies Ajá Y creo que lo manejan bastante bien Es Zombieland Sí, me morí Entonces voy a voler a la fecha Ajá Va Zombieland es una Es una de las películas Que creo que realmente Lo hacen bastante bien En Como en En situación En situación Hipotética de Sobre todo de estos personajes ¿No? Porque Wally no No es así con todos Pero Con estos personajes en específico Creo que lo manejan muy chido La neta Yo nunca he visto Zombieland ¿Nunca has visto Zombieland? No Güey Tenemos que ver Zombieland Algún día La preguntará a mí no A ver si te dejo Claro No, no sé Pues yo no tengo No No, sí, claro Sí, muchachos ¿Qué creen? Pues este Ya Adiós leyendo No me acuerdo Si tengo Todavía activo O no Al pequeño Al gran dragón Por lo que No, sí me conviene Ah, huevo Eso muchachos Lo entendieron Perfecto O sea, vamos a Lo escucharon aquí Primero Vamos a echarle aquí Vamos a echarle acá Candela Pero bueno San Milan me gusta mucho Resident Evil Fíjate que es una Una serie de películas Que Los videojuegos me gustan bastante Excepto el 7 Ajá Sobre todo porque tienes a Mila Jovich Que es este Alice, ¿no? Ajá Y ella Pues ¿Ella qué? ¿No? Porque ¿Estás de acuerdo? O sea, ella no sale O sea, no existe Alice En el videojuego Sí, no Entonces Pero el personaje de ella A mí A mí me parece chingón Ok Yo Yo creo Que si le dieran Una segunda oportunidad A esa película Y la vieran como Sí que O sea, se llama Resident Evil Pero no está basada En los videojuegos Podría ser Creo que Que habría otro ¿La gente la acepta más? Sí Sí Creo yo Sí, 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 concuerdo Concuerdo La verdad He visto dos de Resident Evil Nada más ¿Cuál y cuál? ¿La 1 y la 2? ¿La 2 y la 3? ¿La 3 y la 6? Sí, sí No sé En el canal 5 no dicen mucho Entonces la 1 y la 2 Si son del canal 5 Entonces la 1 y la 2 Yo soy una persona Que le gusta Le encanta De canal 5 Películas malas del canal 5 ¿Sabes? El estilo Algo con Nicolas Cage No, no, no Yo soy ¿Ustedes qué opinan de Nicolas Cage? ¿Creen que es un gran actor? ¿O creen que es un actor que cumple? Pero chingón O sea Dentro de lo que tiene que hacer Lo cumple chido Yo la neta Una vez A huevo Voy a empezar con Con Dokkan Awesome Perdón No, no, no No te preocupes Este, una vez Yo discutiendo con mi novio Le dije Es que la neta Pues la carrera ¿Cuánto discuten? La carrera actoral Al andrear No sé si lo voy a ver Pero Este Le decía Amor Es que yo pienso que La carrera actoral De Al Pacino Es muy similar A la proyección de Nicolas Cage Se me acaben Con cara de Eres pendejo Eres un imbécil Lo que le dices A ver Cuando tú ves una película De Nicolas Cage Pues quieres ver a Nicolas Cage Actuar Te vale madres el papel ¿Sabes? Y también con este Al Pacino No vas a ver a Al Pacino No vas a ver No, ves al Pacino Actuando como al Pacino Y en todas las películas Ves a la persona No estás viendo A Terce como un papel Pues dije Casi lo maté Al Pacino Tiene personajes Que sí son muy cabrones Muy buenos Al inicio de su carrera Sí No, no, no Es que Es lo que te digo O sea Las películas Que no son como Súper comerciales De Al Pacino Como el Mercader de Venecia Que produjo él Son películas Donde pues el señor Se luce actualmente Porque hace un personaje De Shakespeare Nada más y nada menos El Mercader de Venecia Es una obra de Shakespeare ¿De Shakespeare? Sí Es ese que Perdonen aquí a mi compañero Es medio ¿Cómo? O sea, sí, pero ¿De qué colonia es o qué? Es así como de Edinburgh Esquina con London London No, la verdad Yo leo muy poco De Shakespeare Es de mis autores favoritos La verdad ¿Qué leí? ¿Hamlet? Ajá Muy buena Obviamente Romeo y Julieta Muy buena también Y Creo que ya O sea, leer Leer el libro Y bueno, el dión De la novela No, ni siquiera es novela Es ¿Cómo le pondríamos? ¿Obra? La obra Ajá Sí, la obra Sí, sí, sí ¿Ustedes opinan que es una obra? ¿Obra dramática? Yo digo No No, sí, sí De las obras Solo leí Esa ¿Cómo? Se llama Haz la obra La obra Que me dijo Que Te dice Que Me dice Que Que te dijo Que me dice Que te dijo No, dice No, dice Padrino Dios mío ¿Por qué nos hacen esto muchachos? Zaya ¿Qué me has hecho? Zaya Zaya El otro día Pasó algo bien curioso en un video Y les vamos a contar esta intimidad Porque Uno de los De las personas que vieron nuestro video Uno del De 10 equipos mejores Mejores de global Ah, ya, ya, ya Sí, sí, sí Este Agarra y dice Este video es copiado De otro video Aparte O sea Supongo que era español porque escribió Este video lo habéis copiado Y yo Ah Qué persona más pendeja Sí ¿Y saben por qué? Pendejo No, 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 no O sea Hay una razón por la cual es pendeja Eso sí Básicamente Ese tipo de video Los 10 mejores equipos de global Es una lista por Por números En ese sentido Y sabemos cuál es el mejor equipo de todo global Por meramente números Pero o sea Puede ser que haya 20 mil videos al respecto Exacto De cuáles son los 10 mejores equipos globalmente en el Dokkan Y los 10 Los 20 mil videos van a ser iguales Porque todos O sea Los equipos son los mismos Exacto Porque pues los mismos tienen el mismo ataque El mismo Este Elite skill El mismo pasivo Etcétera, etcétera, etcétera Exactamente O sea, obviamente no lo copiamos Nomás sacamos los datos E hicimos nuestro propio video Nuestro propio contenido Ajá, ajá Pero si no quieres Pero mira, ¿sabes qué, güey? Jajajaja 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 A la verga Este escalón Jajajaja Jajajaja Bueno, bueno No escalate it quickly Mira, cabrón Tú vuelves a poner Tu pinche comentario de esos Y te vas a morir ese Te vas a morir Jajajaja Ya ves que dicen Que los mexicanos somos rateros Y somos Asesinos Sí es cierto Sí, sí es cierto Te voy a ratar Jajaja Madre No, no, no Te voy a reventar tus pinches huevos Cabrón Es muy cabrón O sea, lo único que hicimos fue Borramos Exacto Le evitamos la pena De decirle pendejo en público Que lo estamos haciendo ahorita By the way Este, pero Pues sí O sea, es Por eso Por eso hicimos el video Para que Hubiese en En Latinoamérica Un güey que hablara de eso Punto Exactamente Punto Porque los queremos Pero, ah Ah, no Che, güey Acá Sí, sí, sí Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Lo impactante es que voy bien Sí, sí, sí Es lo que Vamos a poner el score No, la neta O sea, tengo O sea Tengo al Gran Dragón Ahí te apuesto Pero Yo te diría ¿Qué? ¿Me cura aún así? ¿Un Ghost Toucher? ¿Lo puedes usar? Podría Pero entonces Perdería lo del Gran Dragón Mejor esto Mira Mira Mi login 281 821 Perdón muchachos Tú ya Ya Yo ya Perdí Yo ya Tristemente Esperemos aquí Veamos Le falta bien Poquita vida Hijo de Correcto Este como El finche español Este Es que sí Sí, sí O sea Fue molesto La verdad Fue molesto Porque O sea Digo Incluso lo puedes Googlear ¿Sabes? Así como 10 mejores equipos Y aparecen como 20 mil páginas Con esa lista Exacto Exacto Pero Que pinches ganas Bueno y si se vuelve Nuestro hater Este era el chingón Escríbele más Pendejo Escríbele más Escríbele Dale Dale Más Más Te quiero contestar Se hubiera descopiado Porque en la wikia Ya viene Claro pendejo Claro Pero ahí sacamos La información Estúpido No hay latinoamericano Coño Pero bueno Más allá de eso Que posiblemente Tengamos un dislike Adentro de nuestros videos Que se vaya a ensayar Este Si Vuelve a nuestro hater Escríbele todo Escríbele cosas malas De nuestros videos Para que te pintemos Exacto Para que hagamos más videos Con más entusiasmo Y Te jodamos más Y así Y así como hablamos Con tanto cariño Y tanto amor De Sayar Hablemos con tanto odio De ti Porque la neta Ni nos sabemos tu nombre Así que Escríbele Escríbele Para que por lo menos Tengamos una mediana idea De quién eres Es correcto Pues justo acabaste Acabé Acabaste Este Bueno muchachos Pues como siempre Esperemos que hayan Que hayan odiado este video No se les olvide decir Que es copiado No se les olvide Este Ambas Acuérdate que podemos Proporcionar tus paquetes Y también tu servicio Es correcto Ambas Sin problema Winky 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 Y este Y bueno pues Muchachos En redes sociales En redes sociales Instagram, Twitter, Facebook Por favor Nos pueden odiar en las encuestas Nos pueden odiar En En todo lo que subimos Pueden darle Este Tristeza Cada de tristeza A todos nuestros comentarios ¿No? Este Y Y pues no dejen de suscribirse Darle like al video Para que sepan O dislike si quieren Si, si, si Escribir comentarios de odio Escribir comentarios de amor Suscríbanse Saya Sabemos que estás ahí Saya Nos vemos el otro No sabemos si estás Ya no has comentado Este Pero bueno muchachos Pues Todo siempre Ahorre piedras Díganle dislike a este video Y si eres el otro Wey No ahorres Gastarlas Todos en Single Summons Es correcto No I No 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 No